Los artistas van a tener que poner la foto de su manejador con ellos y notificar que estos son los autorizados. Igual que la Junta, vean acá, ¿por qué la Junta Central Electoral no permite que se vote solamente con la huella digital? Y así nos acusan de que compran cédulas y esas cosas. ¿Por qué, Graimer, esto no puede ser posible? Realmente uno espera que algún día superemos todas esas situaciones. Porque, mira, tú puedes hacerlo con máquina, lo puedes hacer con papel, lo puedes hacer metiendo un ojo biónico en el asunto para que se registre. Cualquier aspecto que tú pongas, no importa, el factor humano es la diferencia. Hay que ver quiénes llevan el proceso porque no importa el factor. Siempre se han hecho fraude con boletas. Sí, pero yo lo que creo que... Una vez se hizo un fraude con palitos. Así es, aquí te toman. Entonces, es el factor humano. Pero además es que pierde, en República Dominicana no hay nadie que haya perdido unas elecciones que diga que perdió limpiamente. No lo hay. Graimer, tú tienes un tema ahí que no lo concluiste, ¿verdad? Sí, nos quedamos con un tema pendiente, lamentable, de estos días. De el video de la persona que, lamentablemente, después de agredir a su pareja... Se quitó la vida. ...de un cartuchazo, que la hirió, no murió, de un perdigonazo, pero luego se quitó la vida. Es un drama muy desgarrador porque él dice ahí, y lo vamos a poner por una razón sencilla y elemental. Todas las políticas públicas para el tema del manejo de la violencia de género, feminicidio y violencia contra la mujer, se está haciendo solo en una dirección desde el punto de vista de la mujer, que es la víctima y es el gran drama que tenemos ahora. Mientras no incorporemos dos elementos en la política pública, la primera, hay que comenzar a meter en la currícula académica de básica y de media el elemento de la cultura de la no violencia contra la mujer en los niños, primero. Segundo, hay que poner en la política pública el tratamiento profesional médico de la mente, de la psicología o la psiquiatría, a todos los hombres que son violentos, porque son hombres que están pasando por una situación. Lo digo por este video, vamos a ver. Ustedes y la familia de ella, sus padres y sus madres, que son gente buena, cual de los dos. Espero que de ustedes no tenga rincón con ellos, ni ellos tenga rincón con ustedes. Por esto que... Bueno, vamos a parar, vamos a parar. ¿Por qué? Porque este señor, después de grabar ese video, lamentablemente se suicidó porque él hablaba de que se sentía derrumbado interiormente y que se sentía que era un hombre incomprendido y lamentablemente se quitó la vida. Quien yo sé que van a comprender la conclusión del programa de hoy son nuestra gente del guiso encabezado por Julio Clemente que tienen la responsabilidad de despedir este programa hoy, terminando el año 2019.